Hacía más de un siglo que en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla... ...nadie plantaba viñedos. A finales de los 90, Julián Navarro, agricultor de Cazalla... ...decidió recuperar la tradición vinícola de la zona. Compró tierras y plantó 6 hectáreas de viñedo ecológico... ...en este enclave natural. Retomando así un negocio, el de los vinos... ...que durante los siglos XV, XVI y XVII... ...había dado fama mundial y riqueza a la comarca. Julián supervisa las cepas recién podadas... ...que crecen entre encinas, jaras y plantas aromáticas. A diferencia del viñedo convencional... ...las plantas se cultivan en ladera sobre piedra pizarrosa. Las calles entre los líneos están cubiertas de restos de poda y siega. Cada planta tiene la carga justa para que den vinos concentrados... ...y no requieran riego. Este bodeguero apuesta por los beneficios de la agricultura ecológica. No se utilizan ni fertilizantes... ...ni ningún tipo de tratamiento de síntesis química... ...y luego se procura, lo más importante es procurar... ...la salud del suelo, de la tierra... ...que haya una capacidad de vida microbiana suficiente... ...como para que por sí sola ese suelo... ...de luego unos productos sanos. En la finca se han plantado seis variedades de uvas, tintas y blancas... ...desde el Cabernet Franc hasta el Chardonnay... ...con las que Bodega Colonias de Galeón... ...ha conseguido caldos premiados a nivel europeo. Precisamente Bruselas acaba de regular este sector... ...el único que carecía de reglamento. A partir de ahora, Julián podrá llamar por fin vino ecológico... ...a los caldos que elabora desde hace ocho años... ...y no como hasta ahora, que tenía que etiquetarlos... ...como vino procedente de uvas de cultivo ecológico... ...todo un paso que abre enormes expectativas comerciales... ...para sus caldos. Nos viene bien por eso, porque otros países... ...sí llamaban vino ecológico y nos habían adelantado... ...como siempre pasa, porque nos tenemos que poner de acuerdo 27... ...pero Sudáfrica, Chile, Argentina, Australia, Estados Unidos... ...ya tenían una normativa más clara de vino ecológico... ...y lo podían llamar vino ecológico. La vendimia se hace a mano... ...la uva se recoge en cajas de 15 kilos... ...que son llevadas a la bodega... ...que dispone de todos los elementos... ...para obtener vino ecológico de calidad. Tenemos dos vinos blancos... ...uno está fermentado en barrica... ...y sigue luego la crianza en barrica durante 10 meses... ...se llama Ognos... ...y luego otro que se llama Petit Ognos... ...porque está fermentado en depósito... ...y trabaja con sus lías en el depósito... ...también durante 10 meses. A partir de ahora los consumidores europeos... ...se sentirán más seguros a la hora de adquirir este producto... ...ya que en la etiqueta aparecerá el logotipo ecológico... ...de la Unión Europea... ...aunque es un sector en expansión... ...de momento sólo el 2% de los viñedos europeos... ...se dedican a este tipo de caldos... ...siendo Italia, Francia y España... ...los mayores productores. La bodega Colonias Galeón... ...produce 40.000 botellas de blanco y tinto... ...de vino joven, de crianza y de reserva... ...todos ellos caldos elaborados con la mejor fruta... ...la de 2012 será la primera cosecha 100% ecológica... ...un sector que gana terreno cada temporada.